saludo mis amigos de su canal favorito sean todos bienvenidos en no se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos los contenidos sean los primeros en enterarse señores miren hoy le traemos una noticia que tiene que ver con lo que es la deuda externa de la república dominicana y por qué no también la deuda interna con la cual el gobierno ha contraído con la banca privada y distintos sectores que convergen en la vida económica nacional señores miren el gobierno no ha dado una información oficial pero extraoficial se dice que lo que lleva el periodo de este gobierno ha cogido de 38 mil a 40 mil millones de dólares en el exterior aparte de lo que ha cogido en el mercado interno entre otros entonces señores eso es una situación grave pero más grave de lo que ustedes se imaginan porque supuestamente el la deuda está arropando lo que es el 80 por ciento del pib o del producto interno bruto eso significa que de que cada 100 pesos 80 son para pagar deuda incluso interés también no capital sino para pagar interés y se dice también que el gobierno sigue cogiendo dinero para pagar interés y aparte de que vi una noticia que publicó el diario libre donde habla que el gobierno estaba como abocándose a solicitar un préstamo de 225 millones de dólares para lo que es para leer un poco la situación energética de república dominicana porque supuestamente los apagones no son más mantenimiento si no son apagones financieros entonces ya ustedes saben república dominicana de ser cierto todo eso que se dice está como dicen los economistas está casi en un default un default no es más que ya cuando un país no tiene condiciones para pagar sus deudas y enfrentar los compromisos que eso se ha dado en argentina y también en otros países que componen el continente americano o sea que se está hablando de una situación señores grave 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 usted sabe lo que usted por ejemplo en su casa usted ganarse mil pesos y de eso mil pesos usted tenga que pagar 800 de entre deuda e interés que usted tenga por ahí y solamente le queden de ahí 200 pesos para usted solventar sus necesidades de lo que es un hogar así mismo se podría decir que el estado dominicano sea una situación totalmente preocupante y el gobierno no dice no da una información oficial por lo menos para que el dominicano se tranquilice y también lo que es el comercio el empresariado aparte de que por ahí viene señores lo que le llaman una reforma fiscal que eso sería ponerle la tapa al pomo o sea yo no descarto que aquí en dominicana eso traiga hasta un levantamiento social porque que es una situación muy complicada pero entonces miren no es que uno quiero ponerse a la reforma ni a esto ni a lo otro pero donde diache se han guardado se han invertido 40 mil millones de dólares más el dinero que se ha cogido en el mercado nacional específicamente a la banca privada y a otros sectores que convergen en la vida económica dominicana señor o sea no es que por atacar o porque uno simpatice o no con el gobierno de turno es una situación sumamente alarmante ustedes saben lo que es señores 40 mil millones de dólares si se hubiesen invertido en vamos a decir en actividades productivas y con retorno entonces usted va a los hospitales no sirven usted va a la carretera llena de hoy usted va por donde quiera que va miren el sector eléctrico como está sufriendo de apagones cosas que ya hacían uno quizás 20 o 25 años que eran temas ya superado y que ni se hablaba de eso pero si este gobierno no busca la forma de ajustarse de ajustar verdad lo que es el gasto y buscar asesoramiento económico ya sea del fondo monetario internacional o de otra entidad este país no se sabe lo que pueda pasar porque como le dije ahorita el país está casi mente en un default señores cuando se habla de un default estamos hablando es de que no no hay la capacidad mínima para que el gobierno o el estado puede enfrentar su compromiso de deuda a nivel internacional y nacional y así ustedes deben bueno te pudieron ver la recién pasada campaña como tuvo el dinero corriendo hasta por los por los contenidos el gobierno comprando gente y haciendo alarde pero en realidad la situación de república dominicana no es a la hueña vamos a esperar que este gobierno verdad pueden rumbarse como le dije por el sendero verdad de que este país pueda salir de esta crisis y que pueda enfrentar los compromisos que tiene a nivel internacional y quizá el país pues ya verdad tengo que resurgir pero por el momento la situación económica de la república dominicana es una de las más feas de latinoamérica así que hasta la próxima mis amigos y no se olviden suscribirse a su canal favorito dominguez tv show